Música Música Cuando tú me diste amparo no eras que una hija Y me vi por tu aliño de la noche a la mañana Convertida en la reina de brillante jornada Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura Me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión Y una noche en tu cielo me colparon de amargura Con la hiel de mis palabras Llámate en tu corazón Tanto decirme Te quiero, te quiero, yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero, me muero Necesito libertad Abre puertas y cerrajo que me des la externa Que estás tan ciego ya mis ojos De tinieblas y dolor Por tu mar yo te imploro Y lloro Y no pienso en mí No te quiero, no te adoro Y no sirvo pa' vivir En esta tercera De oro Y con perisa por dejarte Yo me fui por los caminos Con mi ansia y mis sueños Con mi ansia de vivir Y al momento mi volante Se enredaron mis retiros Y los nardos y las rosas Fueron cargos para mí Del vinagre Del vinagre Que habrá ver La cuerpita solo mía Y maldigo hasta la hora Que probé la libertad Por dios Por dios Que me descarguen Te suplico no sería Que en la carretera de tus brazos Tú me vuelvas Tú me vuelvas a encerrar Vuelve a decirme Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Muerme a decirlo por dios Sin oírte Sin oírte lo me muero Me muero Como un nardo sin dolor Pa' borrarte los labios Que me hiciste pa' besar Si pudiera de mis labios Nunca bastaba la piel Nunca bastaba la piel Vale más que los tesoros del amor Un cariño para mí Por tu mar Yo te imploro Que me encierres de vivir En esa cariño de oro Por tu mar A una frauza me haiestyada Pa' salir mi pijada Si de nuevo tu en mi cara para que te volviera a mirar. Palamas que los tesoros del amor, tu cariño para mí. Para tu mar yo te imploro, tu cariño para mí. Que me enseñe a reba vivir. Que me enseñe a reba vivir que me enseñé a reba vivir. Que me enseñe a reba vivir con poder estar .